La vuelta es la que vale, claro, por eso partimos tres, sale uno, dos, no es importante que salgan los tres, porque tu sabes que vale tu mejor vuelta Claro, si es por tiempo, es por tiempo, claro, mejor vuelta, mejor tiempo, voy a decir lo mismo Pero, en este caso, que pasa si yo me aguanto y espero que salgan, no hay problema, puedo esperar que salgan y de ahí no salgan La partida es inmediata, porque todo sale igual Si tu ves que esta vuelta no es tu vuelta, te aguanto y comienzo de nuevo El tiempo está contando desde que bajas la bandera Exacto, exacto Es como una carrera, es como una carrera No, el prologue solamente se va a hacer, el superprime es esto, nada más, nada más, nadie sale a ruta